Increíble, asombroso, tripiante Ok, ajá Esta vaina va a ser corta, yo lo sé Bueno, no corta, van a ser 10 minutos, creo, más o menos Este, ajá Tripiante Y, y... Ya, de hecho, creo que es como el segundo directo que hago en esta cuenta Querrán no más de directos en Instagram Pero bueno, no, no pasa nada, no pasa nada Este directo en Instagram es de lo más normal, ¿no? Entonces, eh... Pues, ajá, es que quiero un video donde tenga el Megamix grabado Y pues voy a guardar este video Y pues ya, necesito guardarlo Ya Creo que esto dura 10 minutos Estoy casi seguro De que dura como 10 minutos Este, ya es muy perro complicado Este, pero ajá Voy a intentar hacer Un 90% No, 92 Porque siempre hago, por lo general hago 88 90 Pero como empecé bien Quiero pensar que a lo mejor un 92 Es posible Madre santa Me salí increíble ¡Au, au, 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 au! Funk ¡Au! ¡Au! Vamos bien Epiléptico es esto Pero bueno, funciona Fuuuuk Fuuuuk Jesús crico Ah, coño, qué nervios Qué nervios Dios Ok Lo tengo, lo tengo Au, au ¿Cuánto tiempo llevo de esto? Ay, fuck, ahorita lo veo Ay, no llevan con esta parte Fuck Au, au, au Me cansé Ah, creo que voy al bajo ahorita Vamos, ok, bien, bien, ok Ah, joder, voy increíble Voy increíble, voy increíble No puede ser, voy muy bien Dios Estoy sudando Estoy sudando, real, real Estoy sudando Verdaderamente Turun 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 Ok, ok, voy bien, voy bien No, soy horrible No, soy horrible Ah, mi dedo apenas alcanza Fuck Ah, 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 ah Au, au, au Ya no tengo poder casi Ah, fuck Ah, fuck De verdad, es real Esto duele Ok, ya sé que sigue Ok Fuck, no llegué No, 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 no Y creo que es lo que sigue Es lo que sigue, es lo que sigue Por favor denme poder Ok Ah, es lo que sigue No, ah, es después de este Madre mía, soy buenísimo Ah, increíble Creo que voy bien para el abejorro El abejorro es lo más cerdo de este Megamix Pero es que según yo El megamix dura Como 10 minutos Y el abejorro ya es de lo último Ok, entonces todavía no es el abejorro Porque el abejorro Es que no sé si es después de esto No sé si el abejorro es después de esto Porque si es después de esto Pero tendría sentido o no No lo sé Probablemente porque ya a uno no O bueno, quién sabe Sí, es después de esto Ok Ah, ya me equivoqué Sí Oh, ya me acordé No Esto es No, no voy a morir No, no, no No, no, ¿qué hice? No No, ya la regué Ya la regué No No, no, no No, me voy a morir Para el abejorro No, no, no No, ya Es que aquí es el abejorro Aquí va el abejorro Y yo no tengo Y yo ya no tengo poder Ok Rip Rip Soy horrible Poder, poder Ahí estamos Bien Oh, sí Sí, sí Sí Vamos Ah, Jesús crico Jesús crico No, pensé que se me moría Honestamente Dios Sigo Además, este El abejorro te mata horriblemente El brazo Entonces ya encalcé Pero bueno Voy bien, voy bien No, soy horrible Soy horrible Llevo cuatro estrellas O sea, aquí todavía le falta Llevo que otras Dos canciones Probablemente Probablemente Pam, 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 pam Ay, Jesús bendito Ay, Jesús bendito Ay, Jesús bendito Soy horrible Ah, esta es la última Ah, madre mía Soy buenísimo Tal vez la regué Por el simple hecho de Este De ahorita En el solo En este solo Es que no Yo me distraje un poquito Tan, 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 tan Fuck Sí, ya está el último No, qué horrible Qué horrible final Qué horrible final Dios 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 Ay, Jesús me dice que yo estaba No, no puede ser Horrible Horrible Lamentable Ay, Dios Eso es Jesús bendito ¿Cuánto hice? Ay, sí Vamos Ay, Dios Increíble 92% En el En el Rock Band Este Esto es en el Meamix, ¿no? En el Meamix Increíble Increíble Ok Increíble Para los que no No hay 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 Perspectivas Seis notas Si son seis No Ah, no Son cinco Lol Ajá, entonces Hace cuenta Ahí me aparecían Por ejemplo Verde, rojo Amarillo, azul Y naranja Entonces tenía que ir tocando Esta simultáneamente Hasta Y ya Y darle lo que caía Y darle esta cosa Al mismo tiempo Y ya Básicamente Qué simple Pero bueno Gracias Increíble